Estamos aquí en las nuevas instalaciones del restaurante Ñañú para hacer entrega de la réplica del distintivo de Pueblo con Sabor que el municipio tiene ahora y hacemos un nombramiento especial a su restaurante. Este distintivo, viene el nombre del restaurante y viene la leyenda por su gran aporte al turismo y a la gastronomía, haciendo pues también para dar a conocer su rica y especial comida y sus platillos en esta nueva ubicación. Pues primero que nada, gracias por recibirnos, chef, Juan, Doña Inés, invitada especial, Cintia, nuestra directora de turismo, pues en nombre de la administración municipal y del maestro Jonathan Álvarez Cruz, nuestro presidente, pues agradecerles, esto es un nombramiento que lo hacemos en un sentido de reconocer y agradecer de verdad su talento. Creo que lo que están haciendo ustedes sobre reconocer lo valioso y rico que es nuestra gastronomía es fundamental. Nada más que aquí el trabajo de nosotros también es apoyarlos a visibilizar, a proyectar, porque de verdad que solo a partir de reconocer nuestra riqueza en muchos sentidos, porque a veces hablamos de nuestra casa, lo malo que tenemos y nos cuesta hablar de lo bueno y tendríamos que hacerlo a la inversa. Entonces el día de hoy estamos aquí para reconocerles, para agradecerles su talento, su aporte al municipio y bueno, también como parte de las estrategias de la dirección de turismo, es en ese sentido, el nombramiento no solo es el distintivo, sino el compromiso también de la administración con ustedes, que son emprendedores, que son gente muy talentosa y bueno, nuevamente en nombre de la administración, del presidente municipal, el maestro Jonathan, invitamos a la gente a que venga a Ñañú, de verdad que lo que hacen ellos es muy importante, pero sobre todo es algo que tendríamos que hacer muchos. Ellos estudian, analizan cada elemento, cada ingrediente que tenemos en la región del Valle del Mezquital, que de verdad dentro de las 10 zonas geográficas del estado, me atrevo a decir que es la más rica. El tema es la reinterpretación que ellos le dan a esta cocina, los invitamos de verdad a venir, porque viniendo, consumiendo, es como nosotros reconocemos y apoyamos el talento aquí de los chefs. Bueno, de antemano, muchas gracias al gobierno municipal por considerarnos en esos reconocimientos. Para alguien que nació aquí en Miskiahuala, es muy importante esta parte de conservar las tradiciones, una de las razones por las que se peleó para reconocer a Miskiahuala como pueblo con sabor, fue justamente eso, preservar estas tradiciones de las enchiladeras, y que hayamos sido parte de este acontecimiento para nosotros es un gran honor. Somos fieles creyentes de que este municipio, esta región y este estado tienen mucho que brindar, entonces para nosotros ha sido parte de trabajo, reconocimiento y sobre todo muchísima resistencia a que la gente venga, conozca Miskiahuala, ¿no? A lo mejor ser un punto de partida para que Miskiahuala se dé a conocer, ¿no? Entonces para nosotros es un gran honor y estamos sumamente agradecidos con este gobierno que nos haya tomado en cuenta para darnos este reconocimiento. Estoy muy agradecido, de verdad, porque hoy es un día especial para nosotros. En el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nosotros hemos hecho una activación cultural en donde queremos presumir todo lo bueno que hay en la región, en el valle, ¿no? Y justamente el día de hoy, justo tenemos la fortuna y el honor de que la señora Inés Monroy, cocinera tradicional del municipio vecino de Chilcoautla, nos acompañe en esta ocasión y de verdad para nosotros es muy importante, tiene otro significado todavía más profundo este reconocimiento, pues justamente habla de todo lo que se quiere rescatar, ¿no? De lo que pretendemos hacer como restaurante, ¿no? Que no nada más es que la gente venga a comer y ya, ¿no? Sino que hagamos conciencia social de todo lo que está pasando, de todo lo que nos incumbe como Estado, como región, que tracemos una comunidad entre todos nosotros, que trabajemos en equipo desde los gobiernos locales hasta los emprendedores, hasta los productores, hasta las últimas líneas, que todos nos apoyemos y que pues creo fervientemente que si de verdad regresamos a esa raíz, como se hacía antes de apoyarnos entre todos, creo que va a ser muy fructífero, de verdad, para toda la región, ¿no? Y entonces por eso les agradezco bastante este reconocimiento de Pueblo con Sabor, es muy importante para nosotros el día de hoy y pues qué bueno que nos han visitado. Muchas gracias.